de la tarde, 37 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Luz Elena Ramos y esto es En Directo. Hoy, mucha atención porque vamos a hablar de un tema que padecemos muchísimas personas, un alto porcentaje de personas, la gastritis. ¿Qué es la gastritis? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Qué produce gastritis? ¿Las causas? ¿Cuáles son los cuidados, los tratamientos, los remedios que debemos tener en cuenta para cuidarnos de la gastritis? Una gastritis mal cuidada puede llevar, por ejemplo, a un cáncer de estómago. Eso lo vamos a hablar hoy en nuestro programa. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cuándo deberíamos nosotros acudir al médico? ¿Y qué alimentos están prohibidos para una persona que tiene gastritis? ¿Y qué alimentos deberían ser recomendados? Ese es nuestro tema del día hoy aquí en directo de Canal Capital. Los invito inmediatamente para que comiencen a conectarse con nosotros, a interactuar con nosotros. Ahí está ya. 457-8300, que aquí la tienen, extensión 5225 y 5226, para que comiencen a marcar y le hagan todas las preguntas que ustedes, bueno, que las dudas, inquietudes que ustedes en nuestros televidentes tengan a nuestra especialista, que ya se las voy a presentar. Pero antes, como siempre, le doy paso a Gustavo para que abramos oficialmente nuestras redes sociales. Gustavo, ¿a dónde puede escribir la gente? Díganos usted. Así es, Luz. Bueno, y para ellos, para todos los clientes que están ahí en casa, conectados con el directo de Canal Capital, ustedes pueden ingresar a nuestra cuenta de Twitter, arroba Canal Capital, o a nuestra señal en vivo de Facebook Live. Desde ahí yo estaré muy pendiente y atento a cualquier pregunta o comentario que tenga acerca de nuestro tema del día. Recuerden, la gastritis, tema muy interesante. Lo dijo Luz, ¿cuántos nos sufrimos de gastritis por no comer, por el trabajo? En fin, bueno. Entonces, Luz, yo me quedo aquí muy conectadito con nuestro tema del día, nuestras plataformas digitales, esperando los comentarios de nuestros televidentes. Nos vemos dentro de un rato. Sí, señor. En cualquier momento, entonces, le doy paso nuevamente para, bueno, cuando ya la gente se comience a conectar con nosotros allí minuto a minuto. Bueno, y para conversar sobre este tema, hoy me acompaña la doctora Sandra Paipilla. Ella es médica cirujana de la Universidad Javeriana, es pediatra de la misma universidad y es fellow o especialista en gastroenterología y nutrición en pediatría de Louisiana State University. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal si empezamos por explicar a nuestros televidentes, a la gente que ahorita ya se está conectando con nosotros aquí en nuestro programa, que es la gastritis? Bueno, la gastritis es una inflamación, una inflamación del estómago. Para poder llegar al diagnóstico, siempre se tiene que tener una biopsia. O sea, muchas personas dicen, tengo gastritis y no tienen gastritis porque nunca se han hecho un examen. O sea, tienen síntomas digestivos que le podrían sugerir gastritis, pero también podría ser reflujo, también podría ser molestias a nivel del duodeno, podría ser por problemas del colon. Entonces, realmente, el diagnóstico como tal de gastritis es un proceso de una inflamación y la única manera de llegar a ese diagnóstico es tomando una biopsia a través de una endoscopia. Bueno, ¿y qué nos puede llevar a la gastritis? Haciendo esa diferencia que usted nos acaba, esa aclaración, digamos, eso que usted nos acaba de aclarar, que a veces, eso es muy cierto, doctora, porque a veces cualquier mínimo ardor o una inflamación, estoy llena de gases, ya uno eso lo relaciona inmediatamente con eso podría ser gastritis. Entonces, aquí la idea es que tratemos, obviamente, de explicar a la gente para que tengamos una idea más precisa de que cuando tengamos los síntomas de realmente una gastritis lo podamos identificar mucho más fácilmente. Entonces, ¿qué nos puede llevar a una gastritis? Bueno, entre las razones o las causas de la gastritis, digamos, la principal razón o la principal causa es la infección por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. El Helicobacter es una bacteria que se descubrió hace muchos años y se encuentra ubicado en el estómago, en la mucosa del estómago y es la principal razón de la gastritis, tanto en adultos, sobre todo más en adultos que en niños, pero eso es la causa más común. Otra causa frecuente son ciertos alimentos que podrían molestar, pero antes de eso, más medicamentos, medicamentos como, por ejemplo, los medicamentos que se utilizan usualmente para el dolor, medicamentos como los derivados de la aspirina o los antiinflamatorios, que la gente a veces abusa de los medicamentos, que tengo un pequeño dolor y de una vez van a tomar estos medicamentos antiinflamatorios y esos medicamentos pueden producir una inflamación aguda en la mucosa del estómago que muchas veces se acompaña de sangrado porque producen una lesión muy importante porque afectan, digamos, esos mecanismos de defensa que todos tenemos dentro del estómago y en un porcentaje importante también hay algunos pacientes que tienen síntomas asociados a estrés. El estrés, digamos, hay una comunicación directa entre nuestro cerebro y nuestro estudo digestivo y el estrés, una persona ansiosa, estresada, preocupada, deprimida, le manda una información de su estado de ánimo y empiezan a producirse una serie de sustancias, se aumenta la producción de algunas sustancias, entre ellas el ácido y eso puede empezar a generar síntomas. Es decir, hay un tema emocional ahí también que está relacionado directamente con nuestra parte digestiva y con nuestro estómago. Entonces, para ir como entendiendo este tema de la gastritis, lo producen unos tres factores que ha identificado la doctora. Esta bacteria, a través de una bacteria, a través del abuso de medicamentos, que muchas veces es una cosa muy típica y muy común en nosotros, muy frecuente, que cualquier dolor inmediatamente lo compensamos o tratamos de solucionarlo con una pastilla que tengamos en casa y también tiene una relación allí directa con la parte emocional. Entonces, cuando estamos estresados, por lo general, a veces sentimos que siempre decimos estoy estresada, no he podido hacer esto, lo otro, el estómago se me cierra, no tengo hambre, no como y eso obviamente genera también, podría entonces estar desencadenando en una gastritis. Muy bien. Bueno, doctora, ¿qué tendría que sentir una persona para ya identificar que podría estar teniendo gastritis y si no otro tipo de cosas? Pues yo creo que lo más importante es que cualquier síntoma que sea muy frecuente siempre se debe consultar, porque es muy difícil uno decidir si tiene o no tiene algo que amerite un examen o un tratamiento. Entonces, el dolor, digamos, el dolor, digamos, más característico cuando hay enfermedad acidopéptica que se llama a todo eso que es como la gastritis, el reflujo, entonces es como el dolor localizado en la parte alta del estómago que comúnmente las personas dicen la boca del estómago, que pues no es la boca del estómago, pero así lo conocen, digamos, en general. En general es un dolor que es un dolor que puede sentir sensación de calor, de quemar, de caliente o sensación de distensión, que se sienten como inflados, como llenos, la llenura fácil, el aumento de, por ejemplo, de los eructos, las agrieras, que es el paso del ácido, del contenido gástrico al esófago y eso produce dolor, produce a veces sensación de atoramiento, sensación de ardor en el pecho, pueden haber algunos pacientes que presentan más síntomas de reflujo por aumento en la producción del ácido, entonces dicen tengo gastritis y realmente lo que tienen es reflujo y realmente tienen dolor en el pecho, sensación de opresión, que a veces se puede confundir con algún evento cardiológico, entonces realmente ante un síntoma que se haga frecuente, que lo presente, digamos, dos, tres veces a la semana, que sea una cosa frecuente en una o dos semanas. De pronto no todos estos juntos que usted ha mencionado, pero algunos de ellos que tengan una cierta frecuencia. Exactamente, pues ameritan un estudio y sobre todo un síntoma que lo despierte en la noche, es un síntoma que hay que ponerle mucha atención y ese paciente que tiene, que está dormido, pero que el dolor o las agrieras o la molestia lo logre despertar, o sea, eso amerita una consulta realmente prioritaria con un especialista. Muy bien, bueno, doctora Sandra, voy inmediatamente a redes porque ya se comenzó a mover este tema en nuestras redes sociales, así que le doy paso a usted, Gustavo. Así es, Lu, bueno, cordial saludo a todos los que están conectados a través de nuestras plataformas digitales, los que nos envían esas manitos de likes y corazones, bueno, y tenemos a Solfina Castañeda. Ella pregunta, ¿y cuándo es tratada la bacteria y sigue con el mismo problema que es? Bueno, doctora, feliz noche y ¿qué le podríamos responder a nuestra televidente Solfina? Bueno, lo que pasa es que la bacteria, que en general es una infección muy frecuente en los adultos y es muy frecuente a nivel del mundo, realmente uno puede decir que todos en algún momento de la vida vamos a estar infectados con el Helicobacter, en general no produce molestias, es una bacteria que en general no da síntomas, entonces cuando se tiene el diagnóstico de la bacteria y su médico decide que cumple los criterios para tratarlo y persisten los síntomas, es porque realmente probablemente lo que le esté molestando no sea esa inflamación que asociada a tener la bacteria, porque a veces hace parte de la misma flora que se tiene y no produce ninguna enfermedad, sino puede ser un síntoma funcional, entonces muchas veces hay síntomas que parecieran gastritis que no son los que están produciendo el dolor. ¿Qué son esos síntomas? Puede ser el reflujo, hay una enfermedad o un síntoma que conocemos como la dispepsia, que son esos síntomas digestivos de distensión, de molestias digestivas, de dolor, de sensación de llenura, que están más relacionados con molestias funcionales del colon, que pueden dar estos síntomas altos y por eso muchos pacientes que se les hace diagnóstico de infección por Helicobacter y se tratan, persisten con los síntomas. Sí, doctora, le quería preguntar, de pronto le quería hacer esta pregunta que podría ser muy obvia, pero quizá para los especialistas, la gente que conoce este tema o las personas, que los pacientes que también tienen gastritis, esta bacteria, como la idea obviamente es aprender aquí en nuestro programa, en este espacio, ¿esta bacteria se adquiere, el cuerpo la autoproduce, la autogenera? ¿Cómo se da el tema de la bacteria que llegue al organismo de una persona? La bacteria se adquiere por agua contaminada, usualmente digamos la fuente principal de contaminación es el agua, se adquiere por la boca, la bacteria digamos en la población mundial, hay reportes hasta entre 30 y 50% de la población mundial la tiene, en Colombia no hay estudios en niños, pero hay algunos estudios en adultos y algunos estudios muestran que 70 de cada 100 adultos la pueden tener, entonces es bastante alto, entonces todo el mundo necesita un tratamiento, probablemente no, entonces hoy en día pues hay muchas personas que la tienen, no tienen síntomas y no tienen enfermedad asociada, la bacteria digamos tiene otra forma de contaminación que puede ser la saliva, porque la bacteria se queda en la boca, digamos se queda, tiene como un nicho en la boca, en las encías y entonces puede haber una contaminación a través de la saliva, entonces no es que uno nazca con la bacteria, no es que el cuerpo produzca la bacteria, la bacteria pues es un microorganismo vivo que ha logrado adaptarse a la acidez del estómago, y ha creado su forma de poder vivir dentro de un medio tan hostil como es el ácido y ha logrado sobrevivir ahí y como todo digamos hay diferentes cepas, o sea uno habla de cepas como cuando habla de que hay una familia y en la familia hay diferentes digamos ramas de la misma familia, entonces dentro de la bacteria hay algunas ramas que son unos tipos de bacterias, digámoslo así, que son más agresivos y unos menos agresivos, algunos de estos tipos de la bacteria se asocian más a producir úlceras, ¿por qué? porque la bacteria es el principal agente productor de las úlceras en el estómago y en el duodeno que es la primera parte del intestino, tanto en adultos como en niños cuando se presenta, pero hay otros digamos tipos de la misma bacteria, otro rama de esta bacteria que no es tan agresiva, que simplemente produce una inflamación y puede simplemente asociarse a un tipo de gastritis, entonces también dependiendo de... Pero siempre esta bacteria, ya voy a ir con Gustavo pero no quiero perder el hilo como este tema, ¿siempre esa bacteria va a desencadenar en la gastritis o no necesariamente? Pues siempre produce algún tipo de inflamación porque está ahí y para poder digamos colonizar, pues ella va creando su espacio, pero que crea un proceso inflamatorio no quiere decir necesariamente que produzca una enfermedad como tal, entonces en la bacteria hay que tener en cuenta estas cosas porque muchas personas lo leen en internet y entonces dicen que el helicobacter es la razón del cáncer gástrico, entonces es más, la llaman la bacteria del cáncer, entonces el helicobacter de acuerdo a si es muy patogénica, es decir de qué rama venga y si consigue un huésped susceptible, o sea si la persona tiene una herencia, si la persona tiene unos malos hábitos, si tiene una susceptibilidad para desarrollar una enfermedad como el cáncer gástrico, pues tener helicobacter le aumenta el riesgo, pero no es que la bacteria sea la que produce el cáncer, eso es muy importante tenerlo presente porque a veces hay confusión. Sí, y precisamente vamos a hablar más adelante en qué es lo que puede desencadenar ya finalmente un cáncer de estómago. Me voy contigo Gustavo. Así es, Luz, es que estamos aquí, nos están bombardeando en nuestro Facebook Live, los televidentes con nuestro tema del día. Bueno, tenemos a Iván Herrera, él pregunta, ¿cómo puedo eliminar de una vez por todas el reflujo? Entonces, ¿qué le podríamos decir a él, doctora? El reflujo, reflujo digamos siempre se tiene, porque el reflujo es sencillamente algo fisiológico, es paso del contenido gástrico al estómago, y la mejor forma de controlarlo es teniendo unos buenos hábitos alimentarios. Como en todo, en medicina, o es lo que yo realmente creo y veo con mis pacientes, es que quien sabe comer tiene una mejor calidad de vida desde el punto de vista en todo y sobre todo digestivo. Entonces, las personas que tienen mucho reflujo tienen que tener presente que hay ciertos hábitos no adecuados que generan más molestias. El fumar, el comer tarde, o sea, comer en las horas de la noche, tarde, después de 6, 7 de la noche le va a producir más reflujo. Las comidas abundantes, el comer y repetir, el comer y estar distraído mirando televisión o trabajando, las personas no lo creen, pero eso induce reflujo, porque se deglute mucho aire. El hecho de no masticar bien los alimentos, por ejemplo, las personas que comen súper rápido y no mastican los alimentos y pasa casi la comida entera, eso induce reflujo. El consumo de líquidos mientras se está comiendo aumenta el reflujo. Algunas bebidas, las carbonatadas, las bebidas oscuras, pueden aumentar el reflujo. Los jugos de frutas, que realmente hoy en día están contraindicados por muchas razones, porque realmente no es una bebida saludable, el jugo aumenta también las molestias digestivas. El consumo, por ejemplo, de la fruta simultáneamente o de entrada o de postre, después de una comida o un almuerzo, una comida, genera muchas veces molestias digestivas porque la fruta empieza a fermentar cuando se mezcla con las comidas sólidas y eso produce molestias. Entonces, ¿uno cómo controla el reflujo? Teniendo unos buenos hábitos alimentarios. Los medicamentos, digamos, disminuyen el riesgo de complicaciones cuando los síntomas son muy agudos, muy severos, pero definitivamente el tratamiento no debe ser permanentemente un medicamento. Bueno, la doctora respondiendo a nuestro televidente Iván Herrera, que se conecta con nosotros aquí en el directo de Canal Capital, tenemos a Andrea Goca, que dice, buenas noches, saludos desde Cali, saludos a todas las personas que nos ven desde Cali. Lo que pasa es que yo supo de gastritis y me han hecho endoscopias y tuve helicobacter. Tomo azulcral y en estos días me han estado dando mareos y se me ha cerrado la tráquea. No puedo respirar, fui a urgencias y me dijeron que era reflujo. Me han estado dando muchos mareos. Doctora, ¿a usted qué me puede aconsejar? Bueno, doctora, ¿qué le podemos aconsejar a nuestra televidente Andrea? Pues yo creo que debe reconsultar con el médico, porque es un poco difícil a larga distancia sin ver un paciente, pero claramente esos síntomas no son síntomas solo de reflujo. No podría pensar si no puede, si dice que se le cierra la tráquea, si es que tiene un problema distinto. Entonces, pues yo creo que la mejor respuesta es que reconsulte con su médico y que la vuelvan a valorar. No creo que tenga nada que ver con el helicobacter. Puede tener un poco exacerbado el reflujo, pero no en el punto tal de que le produzca los síntomas que en este momento refiere. Ok, doctora, Jimena Beltrán nos pregunta, ¿la bacteria se puede transmitir de madres a hijos? ¿A los niños pequeños la pueden contraer? Sí, la bacteria, digamos, los estudios muestran que cuando un niño tiene la bacteria, usualmente sus papás lo tienen y en general la tiene la mamá, los estudios que se han hecho, porque es el contacto más directo y pues como hablábamos hace un momento, pues la bacteria se queda en la boca, en la saliva y entonces a veces hay unos hábitos de darles los bocados de una boca a otra a los niños. Entonces, sí se contamina y cuando hay un niño, en general sus padres tienen la bacteria. Bueno, doctora Sandra, ¿cómo lo podemos diagnosticar? Teniendo en cuenta eso que usted nos está diciendo, que a veces podemos confundir un poco la sintomatología. ¿Cómo es el diagnóstico de la gastritis? Pues el diagnóstico de la gastritis, básicamente, primero, pues una historia clínica muy bien hecha para determinar los síntomas específicos, y cuando uno quiere confirmar el diagnóstico, tiene que hacer una endoscopia con biopsias. Debe siempre tomar unas biopsias cuando se hacen la endoscopia, porque como lo decíamos al inicio, el diagnóstico para hablar de gastritis es con una biopsia que nos habla de si hay o no hay inflamación. Hay una gastritis, siempre hemos escuchado como que hay una gastritis aguda o crónica. ¿En qué momento pasamos de una gastritis, podríamos decir, normal, un poco más simple de tratar, a una gastritis crónica? ¿Qué tiene que pasar para que lleguemos hasta allá? La diferencia no está en el tiempo, ni si empiezan agudo y terminan crónico, sino la diferencia, por eso es importante la biopsia, la hace el patólogo cuando estudia las biopsias, de acuerdo al tipo de células. Entonces, en los eventos, por ejemplo, la infección por helicobacter produce típicamente una gastritis crónica, por el tipo de células que, digamos, se activan en el estómago como respuesta a la tener la bacteria, que son células distintas y por eso son agudas otras gastritis cuando hay un evento agudo, un sangrado, por medicamentos o por otro tipo de agente. Entonces, el agudo y el crónico no es que tenga que pasar un tiempo o que tenga que haber pasado algún evento, sino es la diferencia, es por la histología, o sea, por lo que se ve en el tejido con la biopsia. Esa experiencia que usted tiene con sus pacientes todos los días, ¿qué porcentaje de personas que usted, digamos, analice, que le hacen este tipo de exámenes y diagnósticos ya tienen la gastritis un poco más avanzada? Pues yo, mi trabajo es básicamente con niños, entonces yo no veo adultos, yo veo solo niños y en los niños yo pensaría que más o menos un 20% de los pacientes que consultan podrían tener una gastritis. O sea, diagnóstico de gastritis. O sea, diagnóstico como tal de gastritis. Porque la mayoría de los niños, por lo menos la mayoría de los niños que consultan, consultan por otros tipos de problemas digestivos, no tanto que sea solo la gastritis. Esto es una enfermedad, digamos, que cada vez se hace más diagnóstico en niños porque antes no se hacían endoscopias en niños y pues con la evolución de la medicina y que ahora hay la especialidad de la gastroenterología pediátrica, pues ya se han empezado a hacer endoscopias que antes no se hacían en niños. Entonces, en los últimos años se ha empezado a ver, digamos, un mayor diagnóstico porque, digamos, ahora se busca más la enfermedad que antes no se buscaba. Entonces, eso es algo que cambia, ¿no? Sí, me parece muy interesante y quiero que lo toquemos después de la pausa, doctora. Este mayor diagnóstico que se está haciendo ahora en niños y niñas. Nos vamos a una breve pausa. Ya regresamos antes nuestro dato del día. Miren, se estima que por lo menos el 50% de la población mundial está infectada con esta bacteria, Helicobacter pylori, que conduce a la gran mayoría de los casos de gastritis. La infección por esta bacteria es altamente prevalente en Asia y también en los países en desarrollo. Esto es un dato según el Centro Médico Virtual con sede en Estados Unidos. Ya volvemos. Llega Roca al Parque 2018 Este 18, 19 y 20 de agosto Solo por Canal Capital Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita que refina el mejor azúcar del país. Mañana 15 de agosto celebraremos en la iglesia la fiesta de la Virgen María llevada al cielo en cuerpo y alma y coronada como reina y señora de lo creado. Esa fue la prueba del amor que el Hijo de Dios le dio a la mujer que se declaró esclava del Altísimo, a esa joven de Nazaret bendecida por haber aceptado cumplir el servicio como madre de Jesús. Ella fue preservada del pecado desde el primer momento de su vida. Quiso servir a la humanidad pecadora como madre del Salvador. Intercedió por los discípulos de Jesús. Fue declarada por Cristo mismo como madre de todos los hombres. Ella es la que ora por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. En Opina Bogotá usted encuentra el análisis, la opinión, el debate y las mejores entrevistas. Los esperamos en Opina Bogotá todos los lunes, martes, miércoles y jueves a las 8 y 30 de la noche. Bogotá y su gente se ven por Canal Capital. ¡Gracias! 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 Bueno, continuamos aquí en el directo de Canal Capital con nuestro tema del día, la gastritis. Y gracias a todos los televidentes por preferirnos y estar conectados todas las noches aquí en el directo de Canal Capital. Bueno, doctora Sandra, tenemos a Darwin Bautista. Él nos pregunta, ¿existe algún alimento que pueda proporcionar la bacteria, incluso si los alimentos están bien lavados? Pues no, a través de los alimentos no hay ningún alimento que favorezca que se produzca más la bacteria. Obviamente, como se lavan las vegetales y las frutas, lo que hay que tener en cuenta es que la fuente de agua sea saludable. Entonces, es más la fuente del agua que el alimento como tal. Gracias, doctora. Bueno, doctora, tenemos a Solfina Castañeda. Ella pregunta, ¿tomo bicarbonato con limón y siento alivio? ¿Eso es bueno? ¿Puedo seguir tomándolo o me trae consecuencias? ¿Están esos remedios caseros, doctora, que nunca faltan? ¿Funcionan o no? Digamos que el bicarbonato funciona porque lo que hace es que contrarresta la producción del ácido. Entonces, si funciona así, le mejora así, pero pues debe consultar para ver que no tenga algo más que amerite un tratamiento diferente. Bueno, la doctora resolviendo esos mitos caseros de las abuelas. Fernanda González nos pregunta, yo sufro de dolor de estómago y se me traspasa hasta la espalda. Me dan muchas ganas de vomitar. ¿Eso se puede asociar con la gastritis? Bueno, doctora, ¿se puede asociar con la gastritis el dolor de la espalda? Bueno, pues los síntomas sugestivos de gastritis, digamos, como en este caso que refiere que se le va el dolor a la espalda, ameritan un estudio por un especialista y una endoscopia porque puede tener una úlcera, puede tener una inflamación del esófago. Entonces, sí es importante consultar. Bueno, y Diana Carolina Camargo nos pregunta, ¿la candidiasis esofásica tiene que ver con la gastritis o el reflujo? La candidiasis es una infección por una monilia que es un hongo, que es un jebro inoportunista que aparece cuando cambian las condiciones normales de un ecosistema. En el esófago no debe haber monilia, porque el esófago tiene un pH alcalino, pero cuando el pH cambia por el reflujo y se vuelve más ácido, ese cambio puede asociarse a que haya una sobreproducción de este hongo y puede producir inflamación del esófago. No es la única razón, pero es una de las razones. Muy bien. Doctora Sandra, nos vamos a nuestra línea telefónica porque ya tenemos llamada. Hola Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches. Doctora, tengo una pregunta. Yo toda la vida, pues llevo más de 30 años tomando omeprazol y la milanta. Sí. ¿Cuál es el detalle, doctora? Que la milanta con omeprazol yo me las tomo al tiempo para que se me baje el reflujo y la gastritis. El detalle es que mantengo el estómago inflamado. Me han hecho endoscopias. La que sí me han hecho, que yo la escucho ahorita decir, es la que es con la biopsia. Pero yo le digo al doctor, hombre, que la alimentación, que el tinto, que el chocolate, que el ají, que el trago. Pero no sé, entonces, no puedo comer es nada. Entonces, doctora, ¿qué puedo hacer en ese caso? Doctora, ¿qué debo hacer? Muy bien, Jaime, gracias. Lo que pasa es que los medicamentos todos tienen un efecto secundario. Un efecto colateral, sí. Y ese efecto colateral que puede tener el omeprazol de uso crónico es que altera la flora intestinal. Y cuando no hay ácido, que es la función de estos medicamentos como el omeprazol, entonces proliferan bacterias patógenas, bacterias que no son tan buenas, sobre las buenas, y eso puede generar molestias porque produce un desequilibrio de la flora intestinal. Y eso se asocia a distensión, a gases, muchas veces les da diarrea. Entonces, el uso... ¿Cómo se siente, doctora, la digestión como más lenta, no? Cuando uno también comienza a utilizar mucho, digamos, muy frecuentemente el omeprazol, como que la digestión uno la siente que es mucho más lenta de lo normal. Sí, porque se altera la flora intestinal. Entonces, la flora intestinal, digamos, hoy usted sabe que es un órgano, el conjunto de esa flora intestinal es un órgano que nos protege, que ayuda a que el funcionamiento de todas las funciones digestivas sean adecuadas. Entonces, si esa flora se altera, entonces empiezan a ver todos estos síntomas. Entonces, pues, habría que recomendarle al oyente que consulte con su médico a ver si le pueden suspender el medicamento, revisar bien la alimentación y probablemente sus síntomas sean más relacionados con efectos secundarios del medicamento, más que porque realmente no es... Es muy usual verlo, pero no es lo recomendado que una persona tenga medicamento por toda la vida después de que le hacen un diagnóstico de una gastritis. O sea, el tratamiento debe ser puntual durante un tiempo limitado, que en el caso de un ocorreo que no debe ser más de cuatro a seis semanas y el resto debe ser basado en la alimentación. Muy bien. Siete de la noche, seis minutos. Ya vamos a regresar con nuestras inquietudes y preguntas, hay opiniones en redes sociales con Gustavo. Doctora, decíamos antes de la pausa que hay un diagnóstico mayor en la población infantil y lo conversamos acá, me causa mucha curiosidad, porque está muy relacionado y tiene que ver entonces con cómo comían nuestros niños, digamos, las generaciones pasadas, y cómo están comiendo nuestros niños actualmente y eso es lo que ha un poco incrementado también estos diagnósticos, ¿cierto? Sí, digamos, antes no se buscaban, antes no había especialistas en gastroenterología pediátrica, entonces pues los niños los manejaba solamente el pediatra, el médico familiar y pues probablemente estos niños tenían unos mejores hábitos, había menos industrialización, menos comidas ricas en grasas, en harinas, y menos dulces, entonces la alimentación era más sana y al tener una alimentación más sana y menos molestias digestivas. Y tenían menos distracciones antes, hoy día tienen el celular, tienen, ¿no? Sí, entonces hoy en día, por ejemplo, también eso afecta mucho, porque entonces los niños comen mirando televisión, los niños no se dan cuenta de lo que están comiendo y comen cantidades abundantes por estar distraídos con el televisor, con el celular, con los diferentes aparatos de la tecnología, no se les enseña a comer, porque a los niños desafortunadamente hoy en día lo que uno ve es que no aprenden a comer, ¿por qué? Porque no les dan, no les enseñan a comer frutas, vegetales, no les enseñan cuáles son las porciones, entonces todo eso empieza a generar que empiezan a aparecer muchos síntomas digestivos y eso hace que obviamente los papás cuando ya ven a su niño muy enfermo, con muchos síntomas, que su síntoma principal es el dolor abdominal, empiezan a consultar y pues un porcentaje importante de esos niños van a terminar en una endoscopia y muchos de ellos pueden llegar a tener una gastritis, muchos de ellos simplemente tienen reflujo por unos malos hábitos alimentarios, tienen molestias del colon, que da síntomas similares por los mismos malos hábitos, entonces el diagnóstico se ha aumentado por esos dos factores principales, creo yo. Sí, entonces para que nos hagamos una idea, para que nos hagamos una idea, por lo menos el 20% de esas consultas que usted recibe, doctora Sandra, son diagnosticadas con gastritis, con gastritis. Bueno, me voy con Hugo, creo que tengo la línea, hola Hugo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo me le va? Dios me la bendiga. Muy bien Hugo, gracias, cuéntanos. Hágame un favor doctora, resulta que yo tengo una úlcera gástrica crónica péptica aguda, entonces quisiera saber por qué me dicen que es péptica. Péptico hace referencia a la producción de una sustancia que se produce en el estómago, que es la pepsina, entonces esta sustancia se produce a nivel del estómago y entonces son sustancias que lo péptico hace relacionado como con el ácido, como con todo este ambiente gástrico, y entonces es péptica porque es originada como una pérdida de los mecanismos de defensa a nivel del estómago que favorecen que aparezcan estas lesiones que son como unas heridas, por decirlo de alguna manera, que producen la úlcera. Entonces una úlcera, pues siempre hay que estudiarla, siempre hay que hacerle su seguimiento con la endoscopia porque el objetivo es que sane para evitar complicaciones posteriores. ¿La endoscopia ahora que menciona lo de la endoscopia en niños es diferente a como se le hace al adulto? La técnica es la misma, la técnica es exactamente la misma, los niños siempre les hacemos el procedimiento bajo sedación, el anestesiólogo lo seda y nosotros hacemos el examen, pero la técnica como tal del examen es el mismo. Es la misma. Muy bien, Gustavo, vuelvo con usted. Así es, Luz, bueno, tenemos a Sandra Vergara, ella dice, doctora, a mí me dañó la flora intestinal, la amoxicilina y ahora me dan ataques de gastritis terribles y me da mucho miedo a la endoscopia porque dicen que es muy molestia. Es verdad, me da miedo, pues mi padre murió de cáncer por esta razón. Bueno, doctora Sandra, ¿qué le podríamos aconsejar en este caso? Bueno, la amoxicilina produce una alteración como todos los antibióticos de la flora intestinal. No se asocia a gastritis como tal, se asocia más a eso que se llama disbiosis, que es el desequilibrio de la flora intestinal que produce el dolor, diarrea, gas, sensación de molestia, llenura, pero en esta persona que tiene un papá que tuvo un cáncer gástrico y si tenía el helicobacter, pues tiene toda la indicación de que hay que hacerse una endoscopia. La endoscopia es un procedimiento muy seguro, es un procedimiento muy corto y es un procedimiento al que no hay que tenerle miedo, pues es molesto, hoy digamos en día se tiene la opción de que se lo pueden hacer bajo sedación si quiere estar más tranquila, pero claramente con la historia que refiere debería tener una endoscopia. Pero además es lo que nos da el diagnóstico 100%, es decir, tenemos que hacérnoslo así de sencillo. Gustavo. Bueno, tenemos a María Leni que pregunta, ¿el helicobacter se transmite por consumir agua cruda? Bueno, doctor, hay preguntas que se han ido de pronto resolviendo a lo largo de nuestro programa, pero bueno, en nuestra señal envío directo de Canal Capital, Capital se conectan a minuto a minuto, pues nuestra señal y la idea de nuestro programa es que todos los terrientes se vayan con sus preguntas resueltas. Entonces, ¿qué le podríamos decir a María, doctora? Pues el agua es la principal fuente de contaminación para adquirir la bacteria y pues obviamente uno tiene que conocer la fuente de donde se está consumiendo el agua, entonces dependiendo de la fuente, pues obviamente ¿hervir el agua hace que el helicobacter se muera? Probablemente no. Entonces uno tiene que conocer que es una fuente de un agua que sí venga purificada y que tenga todos los procesos para que sean aptas para el consumo. Hola Nelson, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Mira, lo que pasa es que ahorita en este momento me encuentro hospitalizado, es igualmente por un taponamiento en el dúo de no pulvar del dúo de no como tal, entonces quiero saber qué procedimiento se sigue ahí y también pues tengo detectada una úlcera gástrica de 3 milímetros y también tengo la bacteria la helicobacter pilar. No la escuché muy bien pero si digamos tiene una obstrucción a nivel del duodeno pues y si tiene un helicobacter uno puede pensar que pudiera que tenga una úlcera y el proceso de inflamación sea secundario a eso pero realmente pues por este canal creo que no le puedo contestar una pregunta tan complicada creo que es mejor que su médico que lo esté tratando le conteste las dudas que tenga porque me imagino que hay que hacer una serie de exámenes que no solo sea la endoscopia sino otros exámenes complementarios para poder llegar al origen de los síntomas que tiene. Bueno doctora Fernanda Robaya nos pregunta ¿es cierto que tener helicobacter es señal de cáncer de estómago? No, no es cierto porque el helicobacter es una infección muy prevalente la mayoría de las personas la tenemos y no todos tenemos cáncer gástrico entonces tener helicobacter no es sinónimo de cáncer es un factor que podría favorecer el desarrollo del cáncer en personas que tengan alguna susceptibilidad o que tengan un factor de riesgo adicional pero no solo tener helicobacter Bueno la doctora la respuesta de nuestra invitada del día para Fernanda Robayo tenemos a María Guerrero que pregunta por favor ¿qué es la gastroempatía erosiva? Bueno la gastroempatía erosiva es una inflamación aguda que se produce a nivel del estómago que se caracteriza por erosiones las erosiones son como esas pequeñas heridas que se hacen como cuando los niños o las personas se caen y que aparecen un poco de erosiones sangrados en el estómago y pues responde usualmente algún evento agudo o el consumo de algún medicamento Muy bien doctora Sandra estamos ya como en la parte final de nuestro programa concluyendo no sin antes hablar del tratamiento ¿cómo se debe tratar la gastritis? Pues dependiendo de lo que haya uno encontrado el primer paso siempre es modificar la alimentación tener unos buenos hábitos alimentarios entonces lo que hay que partir es de una buena educación alimentaria que la persona se haga consciente de que no es dieta sino que es un hábito porque las dietas se terminan los hábitos perduran que debe dependiendo de lo que se tenga si tiene un ericobacter y clínicamente se considera que es la razón y tiene unos criterios porque hay unos criterios definidos para definir cuándo tratarlo pues el tratamiento pertinente que se lo ordenará su médico que consta de varios medicamentos entre ellos unos antibióticos si es asociada al consumo de algún medicamento pues lo primero que hay que hacer es quitar el medicamento que está produciendo la molestia y dar algún medicamento tópico que se pueda tomar que le pueda ayudar a sanar esa mucosa pero es dependiendo de lo que se encuentre en cada caso que se toma la decisión o sea no hay una fórmula mágica ni una fórmula única y por eso no se puede uno automedicar ni seguir la fórmula de lo que le dieron al hijo del vecino o al vecino o a mi tío porque finalmente cada caso es distinto cada caso es individual sí doctora en qué momento ya debemos como acudir al especialista al médico en qué momento la debemos buscar a usted por ejemplo para llevar a nuestros hijos en fin usted que trata mucho con los niños cuando el dolor es qué cuando el dolor es demasiado fuerte cuando ya persiste por varios días por mucho tiempo es decir cuáles son como las señales para yo decir definitivamente me tengo que ir ya al médico a ver qué es lo que está pasando o sea si digamos el síntoma lo despierta en la noche si tiene vómito con sangre si tiene deposiciones con sangre roja o con sangre negra que las deposiciones se ven oscuras como en cuncho de café esos son signos de sangrado si hay asociado el síntoma las molestias pérdida de peso si los síntomas si el dolor no es solo el dolor sino se acompaña de sensación de llenura de inapetencia todas estas cosas hacen que se consulte en forma prioritaria no automedicarse y cuando los síntomas digamos un dolor que le dio una vez y nunca más le volvió a dar pues uno dice bueno puedo hacer algo transitorio pero es una cosa que le da en el último mes se ha venido presentando dos o tres veces por semana también se debe consultar muy bien hola Pedro ¿cómo estás? Pedro ¿si lo tenemos? parece que está pero bueno bueno se cayó la llamada Pedro te invito a que nos saque intentes nuevamente todavía tenemos ahí como unos minutos minutos para que nos puedas hacer tu pregunta o comentarnos sobre nuestro tema del día bueno entonces hablamos de cuándo se debe acudir al médico la doctora lo dijo en nuestra primera parte del programa lo ha reiterado en estos últimos minutos también porque es una cosa que debemos mejor dicho prácticamente como señárnosla y escribirla y tenerla muy presente para que no dejemos que esto ¿verdad? siga mucho más adelante y se siga desarrollando una gastritis que puede terminar incluso en un cáncer de estómago Gustavo usted tiene más comentarios más preguntas así es bueno quiero enviarle un saludo especial a Carlos Mauricio Cerón que reporta sintonía desde Lima Perú a todas las personas que se conectan desde Perú y tenemos una pregunta a Adrianita Gaviria ella dice me hicieron una demoscopia y una voz y una biopsia y me salió helicobacter ¿cómo me puedo ayudar? muchas gracias bueno doctora ¿cómo se puede ayudar a Adrianita? ¿qué le podríamos decir a nuestra televidente? pues dependiendo del diagnóstico que le hayan visto porque pues si tiene helicobacter y no tiene úlcera si es el diagnóstico que tiene la bacteria si tiene la bacteria entonces hay que determinar pues que tiene que tener unas buenas fuentes de agua que tiene que consumir esos alimentos que no sean ricos en sal porque la sal también favorece como un ambiente favorable para que la bacteria se quede ahí y pues la sal además si tiene un factor de riesgo para el desarrollo de lesiones del tipo cáncer en pacientes que sean susceptibles entonces digamos aquí hay que ver mucho la alimentación y pues seguir las recomendaciones que le haga el gastroenterólogo en su momento si considera que necesita un tratamiento y le ordenan el tratamiento seguirlo de acuerdo a lo que le indique el médico y sobre todo a partir de este momento siempre mantener unos buenos hábitos alimentarios que es lo más importante es muy importante ese consejo que usted nos acaba de dar con respecto a la sal ¿cierto? hay algunos alimentos doctora Sandra que están definitivamente prohibidos para una persona que ya tiene la gastritis es decir en caso de sufrir la gastritis es recomendable que evites una serie de alimentos ¿qué tipo de alimentos deberíamos debería pues evitar la persona que tiene la gastritis para que no para que la cosa no los síntomas o de pronto la enfermedad no se empeoren los alimentos que son más ricos en grasa más ricos en harina van a producir más molestia se desocupan más lento del estómago entonces en un estómago inflamado pues van a producir más molestia entonces las comidas pues deben ser no ricas en estos alimentos de grasas saturadas de brinas las bebidas carbonatadas lo que son las bebidas oscuras le pueden aumentar los síntomas el consumo de salsas por ejemplo las salsas de tomate son las cosas que favorecen mucho molestias digestivas la leche por ejemplo la leche lo que pasa es que algunas personas que son intolerantes a la lactosa que tienen síntomas digamos de la gastritis asociado más a un cuadro de colon irritable como un problema funcional en general no toleran muy bien los lácteos entonces definitivamente es mejor tomar siempre yogur que leche entera o leche deslactosada si sea deslactosada el yogur siempre le va a dar lo que te debe suplirle la leche y va a tener una mejor tolerancia pero suspender la leche digamos no es una recomendación en la solución hola Andrés buenas noches hola buenas noches qué tal Andrés cuéntanos bien doctora mira lo que pasa es que tengo un inconveniente y es que o sea soy muy no sé si decirlo así adicto a la Coca-Cola a la bebida negra y cada vez que tomo una de una vez siento el cambio en el estómago lo que pasa es que las bebidas gaseosas no son saludables él mismo nos está dando la respuesta la respuesta la tiene ahí te la tomas enferma porque le cae mal tiene un alto contenido de azúcar entonces pues realmente lo que tiene que hacer es cambiar la gaseosa por una vida más saludable como el agua y no consumir gaseosa doctora Sandra hablábamos ya para terminar de los alimentos que debemos evitar los alimentos recomendados en cambio cuáles serían pues digamos la alimentación debe siempre ser saludable entonces debe haber una dieta rica en frutas rica en vegetales en relación en relación digamos a algunos alimentos que se promueven porque ayudan a disminuir la concentración de la bacteria o que combaten un poco la bacteria por ejemplo el brócoli tiene una actividad antioxidante muy importante y se ha demostrado que puede ayudar a disminuir la concentración de la bacteria al igual que el consumo de la sandía que también puede digamos hay algunos reportes de que puede ayudar a disminuir la concentración de la bacteria pero en general para evitar las molestias en relación a los síntomas digestivos altos asociados a gastritis o a reflujo que es como un tema que va muy tomado de la mano el uno del otro el consumo de frutas dentro de la dieta básica frutas vegetales evitar las grasas las harinas en exceso los dulces y siempre incluir en la alimentación los yogures el yogur realmente va a ayudar mucho a la digestión de los alimentos absorbe mejor la lactosa y va a mantener una flora intestinal un poco más equilibrada doctora Sandra muchísimas gracias gracias a ti se nos acabó el tiempo gracias por habernos acompañado esta noche y me quiero despedir con esta frase que lo ha dicho hoy nuestra invitada las dietas se terminan pero los hábitos perduran así que con esta frase terminamos y los invitamos a que comencemos a cambiar esos hábitos y esas costumbres en nuestra alimentación también les tengo esta invitación no se pierdan a continuación en nuestra emisión central de noticias la segunda parte la segunda entrega de nuestro gran informe especial Bogotá una ciudad que no recicla véanlo por favor porque de verdad es un trabajo que hemos hecho con mucho esfuerzo con mucha seriedad pero sobre todo con mucho amor por lo que nosotros hacemos gracias por acompañarnos en el directo y ya nos vemos chao Chau 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 ¡Gracias!